Música Retornamos en la Escuela de la Magia Hablando un poquito del templo Sufi, del alma humana, de la fuerza del espíritu Una invitación para todos los oyentes Mañana no hay atención al público, mañana viernes en ninguna de las sedes de Wicca Mañana, nada, nos dejo para que descanse un ratico Y el sábado nos vemos en Wicca, ¿le parece? Chale, bueno Mañana no hay atención al público El sábado es de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el día sábado Mañana nos vamos a ir de paseo, pues a disfrutar de la magia y un poquito de sol Continuamos con el templo Sufi, no, no hay atención al público Triva pierde la ida, mañana no hay, no hay Atención al público Bien, continuamos un poquito con el templo Sufi Cada hecha, cuando reunía a sus alumnos, les decía El alma humana, el espíritu humano, la semilla de la esencia de la vida Se inocula en un cuerpo Mas no es el cuerpo Está allí Unida con él Y este niño nace a la vida Pero es igual a la semilla del bambú Que hace al tonto más tonto, al necio más necio y al sabio más sabio La semilla de bambú Cuando el niño nace, tiene una semilla en su alma La cual se desarrollará a través de la cantidad de cosas que intente hacer en la vida En la medida que usted intenta algo más, aprende y saca más del fondo de su ser Cuando una mujer queda abandonada por su marido Y tiene tres hijos para sacar adelante Y nunca trabajó por quedarse en la casa Entonces dice, ¿qué hago? En ese momento Está tocando su espíritu Está abriendo la puerta a la semilla de su corazón Y dice, mañana voy a vender arepas Para alimentar a mis hijos Y lo que nunca había hecho en su vida Se va para la cocina y empieza a mirar cómo preparar las arepas Y estando preparando las arepas Se da cuenta Que tiene una fluidez Y que esa comida le queda exquisita Y la gente dice, oiga, qué buen sazón el que usted tiene Monte un restaurante Y esa mujer monta un restaurante Y tiene muchos comensales Y se da cuenta que es una excelente administradora Y necesita estudiar para administrar Y entra más al fondo de su corazón Y se exige Unos años después dice, hombre, siquiera se fue mi marido Me descubrí a mí misma La semilla del bambú Cuando se siembra Hace a los tontos más tontos Porque el tonto se sienta a mirar Y a regar la semilla Y pasa un año y no ve nada Entonces dice, no, la semilla está podrida Está dañada No pegó la semilla El tonto abandona la siembra El necio No, mejor yo voy a arar la tierra Y voy a colocar papas O cebolla que crece más rápido En la vida del ser humano Son nuestros actos y nuestras decisiones Y el reto de la vida La que nos permiten sacar de adentro el poder que tenemos El bambú se desarrolla El bambú se desarrolla de una manera curiosa Pasa un año y encima no hay nada El hombre crece y se acostumbra al conformismo A lo poquito A la limosma A la compasión Hablar de lástima Es que no tengo nada Es que me va mal Es que soy un pobre infeliz Yo no puedo trabajar No soy inteligente No sirvo para nada Me va mal en el colegio Me va mal en la universidad No consigo trabajo Pero mientras tanto El bambú Se esfuerza por dar rodeos Y llegar más profundo en la tierra Al segundo año El bambú ha logrado penetrar casi 5 metros 6 metros al fondo de la tierra Y le toca muy duro a esa pequeña semilla Tiene que sobreponerse al invierno Al otoño Al verano A la primavera Y solo está grabado en su genética En su esencia Crecer hacia abajo El hombre No intenta Buscar adentro de su corazón Porque nunca le han enseñado A mirar adentro de él Tú puedes Inténtalo Vamos Levántese sobre la adversidad Capacítese Estudie Mire alternativas Acumule cosas en su mente Exíjase en la vida Para que saque de su interior El verdadero valor de la vida No le han colocado limitaciones Quédese acostado No haga nada Que mañana del cielo le va a caer A los tres años El bambú Comienza a generar una cantidad de raíces Y esas raíces van Formando una especie de manto Y en la medida en que forma un manto Sigue creciendo hacia abajo Y forma otro manto Y crece hacia abajo Hasta que alcanza casi nueve metros De profundidad en la tierra Y gasta cinco años Y ha formado un manto de raíces Muy, muy fuertes Muy, muy entrelazadas Una red muy fuerte El tonto en cinco años ha pensado De que No funcionó El necio Bueno, ha sembrado tres, cuatro cultivos de papa El sabio Ha descubierto la sabiduría El hombre no se exige Porque no quiere Creer en sí mismo Mientras otros hombres Otras mujeres Dicen Hombre, yo voy a exigirme en la vida Voy a trabajar duro Voy a empezar un negocio a los diez años No importa que en el colegio le digan Que está prohibido vender en el colegio Y están dañando a un vendedor en potencia El niño que dibuja en la pared Y el papá va y le pega Eso no se hace Eso vale plata Pintar la casa Oiga, mujer Usted, ¿por qué no controla a ese muchacho? Acaba de castrar mentalmente un gran pintor Eso es pecado Acaba usted de acabar con una gran bailarina Con un gran deportista Con un gran artista El niño que se puso a jugar con Greda Y en la arcilla Formó el busto y los senos de una mujer Eso es lujurioso Es el demonio de la lujuria En el cuerpo de ese niño ¿Por qué están viendo lo malo y no la belleza Que acaba de construir? Es un gran escultor Está en la semilla de su alma Y el bambú sigue creciendo a los seis años Ha formado una red Gigantesca debajo de la tierra Entonces el bambú Hace algo supremamente interesante La parte que está más cercana a la superficie A unos 40 centímetros de profundidad Forma un bulbo Ese bulbo contiene una cantidad de nutrientes Que es tomados de la tierra por todas las raíces Y lo transporta internamente Y va acumulando una cantidad de energía impresionante Si el hombre no lo traumatiza Ni no lo bloquean Si no lo estimulan Cosa muy difícil Eso lo hacen solamente los psicólogos Las psicopedagogas Que ponen a trabajar a la mamita en la casa No a los niños Si le mandan el cuaderno una nota No a la niña de dos años Para mañana la tarea es traer 20 figuritas de hombre y de mujer Pegadas en el cuaderno Bueno, es la mamá la que tiene que llegar cansada de trabajar Hacele el trabajo a la niña Colóquele cosas a los niños de niños No a los adultos que tienen mucha carga Y mucha responsabilidad Pues si no entiendo de esa pedagogía Pero bueno, en fin Si estimulamos al niño Lo dejamos pintar Lo dejamos que coja las acuarelas Y pinte una pared y pinte un lienzo Y le permitimos que trabaje con la arcilla Y lo estimulamos a montar en bicicleta Tú puedes A montar en patines Tú puedes Te caíste Vuelve y inténtalo Fallaste Intentaste hacerlo Continúa en ello Mire mami Te pido un favor Dame permiso Voy a salir No ¿Cómo se le ocurre señorita? Usted es una mujer de la casa Usted no tiene derecho a salir ¿Qué le pasa? Mami tengo 30 años No sé coger tras milenio Tú nunca me permitiste salir Nunca me permitiste vivir Solamente me tienes De sirvienta Aquí Ya hay mamás que hacen eso ¿No? Usted no tiene derecho El muchacho a los 14 años Que quiere compartir con los muchachos No porque usted se va a dañar Entonces viene la sobreprotección Viene la limitación Y nadie saca de adentro Lo que puede hacer Cosa diferente Mami lo logré Mira fui Participé Me fue bien Triunfé Gané Me caí Aprendí Lloré Pero soy mejor persona Soy más persona Porque me estoy exigiendo Y sacando de mí Venciendo mi propio temor Como el niño Que por primera vez Aprende a sentir el equilibrio En la bicicleta Y ve que puede Montar en ella Toda la tarde A pesar de tener Sus rodillas Raspadas Y sangrantes Se siente feliz Porque lo logró Se venció a sí mismo Cuando se termina El grado 11 Listo ya soy bachiller Cuando se empieza En la universidad Se requiere exigencia Cuando se empieza Un negocio Pero si no le damos La oportunidad de vivir De aprender A sacar de adentro Pues esas personas Nunca no van a vivir nada Vivirán la amargura El dolor Y el sufrimiento Y el sufrimiento